Si pude hacerlo en San Luis, para todos los puntanos, puedo hacerlo en el país, para todos mis hermanos. Quiero apuntalar la fe, los sueños y la esperanza, por eso pido a argentinos, denme un voto de confianza. Porque dice y hace lo que dice, con él, otro país es posible.